La provincia de Urense suma una nueva jornada en la que descienden los casos activos y ya van 15. Según la última actualización de datos del Sergas, el área sanitaria presenta este martes 781 casos activos, 31 menos que el lunes y casi 500 menos que hace dos semanas. Los nuevos contagios en 24 horas fueron 25 y los nuevos curados 54. Por otro lado, la cifra de hospitalizados se ha sufrido un ligero repunte en las últimas horas. El área sanitaria presenta hoy tres hospitalizados más que ayer, 10 en la unidad de cuidados intensivos y 82 en planta, 67 en el complejo hospitalario universitario de Urense, 9 en el hospital de Obarco y 6 en Berín. En la jornada de ayer además se conocieron dos fallecimientos, un hombre de 78 años en el Chúo y una mujer de 91 en la residencia Nosa Señora dos Miragres de Barbadás. Hasta la fecha se han realizado 106.892 test PCR en la provincia y 63.748 pruebas serológicas.